hola qué tal amigos de youtube en esta ocasión les voy a enseñar cómo pasar el whatsapp de un teléfono a otro esto es muy importante ya que queremos hacerlo de una manera que no se pierda ni una foto ni un mensaje ni una nota de voz nada nada completamente igual como lo tenemos cuando compramos el otro teléfono entonces eso es importante también porque si formateamos el teléfono también este método nos vas a servir para restaurar el whatsapp tal y como lo tenemos no perder ni un mensaje ni un contacto no perder nada tener todo igualito como estaba para ello lo primero que vamos a hacer e ir a whatsapp lo abrimos le damos los tres puntitos le damos ajuste acá le damos donde dice chat ustedes pueden ver ahí le damos donde dice copia de seguridad recuerden que deben tener una cuenta de google pues está vinculada a tu teléfono que a través de esa cuenta que vamos a hacer entonces como ustedes pueden ver en mi teléfono yo tengo la cuenta deben tener nunca seleccionado eso los vídeos también recuerden el botón de los vídeos incluir vídeo también recuerden que tienen que saberse la cuenta de google que van a utilizar ese teléfono y la que van a utilizar en el nuevo o si lo formatea la que van a poner en el otro yo estoy verificando la cuenta y para estar seguro de que la que tengo que la que quiero entonces continuamos y después de haber todo eso le damos a guardar para guardar esa copia de seguridad ahí la estamos creando como ustedes pueden ver no tarda mucho tiempo y esto es muy importante ya que hay muchas personas que pierden mucho mensaje y mucho contacto al momento que forma está en el teléfono o compran un teléfono nuevo ustedes pueden ver es la cuenta que yo voy a utilizar en el próximo teléfono o cuando formatea el medio ahora bien vamos a importar los contactos para tampoco perder entonces vamos acá donde dice contacto vamos aquí al otro punto le damos importar exportar y le podemos exportar al almacenamiento le damos acá y dice tu lista de contactos exportar al archivo con contacto aceptar entonces ahí se portará en breve si ustedes fijan aquí dice exportación final continuamos entonces si quieren formatear el teléfono van acá donde dice ajuste van donde dice copia de seguridad más para abajo al final ok acá copia de seguridad y le damos ese botoncito que dice restablecer teléfono de fábrica ahí se va a borrar todo entonces cuando lo instalen ok amigos continuando con el vídeo ya el teléfono está formateado estamos instalando whatsapp ahora le damos permitir todo lo que nos preguntábamos permitir permitir a todo continuamos entonces aquí no está preguntando que si queremos restaurar la copia de seguridad que guardamos ahorita recuerda entonces recuerden que esto es muy importante si no lo hacen ahora no van a poder hacerlo después entonces le damos clic donde dice restaurar para que se restaure arriba dice cuánto pesa y todo eso entonces esperamos que se restaure la copia de seguridad eso tarda un par de minutos dependiendo de tu conexión a internet le damos clic en siguiente entonces mientras estamos configurando nuestro teléfono poniendo el nombre el apellido las demás cosas que queramos agregar él está restaurando nuestra copia de seguridad de hecho cuando aún terminemos de instalarlo él sigue restaurando todos los mensajes que teníamos y todo eso aquí escribimos el nombre de la persona del whatsapp que estamos restaurando entonces le damos siguiente y él ahí continúa entonces ahí eso va a depender de la velocidad de internet como yo le dije entonces aquí yo tengo mi teléfono conmigo vas a completamente funcionando en seleccionó nunca y como ustedes pueden ver tengo todos mis mensajes todos mis contactos no he perdido de ninguna información y acabo de formatear mi teléfono si te ha gustado el vídeo dale like a incluso los contactos también están ahí no perdí nada si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete compártelo deja tu comentario que te pareció que no te pareció si te funcionó con qué modelo te funcionó cualquier pregunta o duda dejarlo en los comentarios y yo le responderé bye